Hola chicos, buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes, chicos. Yo, Echeverría, buenas tardes. Bien, Sebastián, Mauro. Chicos, ¿me escuchan? Sí, ahí se escucha. Sí, profe. Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Están viendo la pantalla? ¿Están viendo bien lo que estoy mostrando? ¿Están viendo? Chicos. Hola chicos, ¿ven la pantalla? Sí, sí, estoy. Bueno, contéstenme, porque si no, no sé si empezamos. Bueno, esta tarde nosotros vamos a estar viendo bombeo mecánico, o AIB. Muy bien AIB. AIB significa aparato de individual de bombeo. Vamos a ver, ahí ven. Quería decir, aparato, la A, aparato, la I, individual de bombeo. Eso es lo que, si quieren tomar apunte, por ahí, con esto no, no escribo muy bien con el mouse. Entonces, sé que eso es lo que significa AIB, aparato de individual de bombeo. Bueno, como vemos aquí, tenemos una escalita. Dice eficiencia del sistema artificial de extracción. ¿Por qué me dice eficiencia del sistema artificial de extracción? Primeramente vamos a hacer un repasado, vamos a repasar algo de lo que seguramente ustedes hayan visto. Tenemos la roca madre de extracción. Tenemos... No me deja escribir esto. Tenemos la roca madre, como le digo. En la roca madre tenemos la dividida en tres partes. Acá abajo tenemos agua. Acá tenemos petróleo. Y acá tenemos gas. Y todo esto tenemos la superficie. Está todo encapsulado ahí adentro. Todo encapsulado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos la perforación. Hacemos la perforación, animo a la roca madre. Hacemos los punzados. Hacemos los punzados. Y si tengo buena presión yo de fondo, el pozo empieza a surgir por sí mismo. No me hace falta ningún sistema de extracción. Por la misma presión de gas y todo lo que tengo aquí en el fondo, empieza a producir. Es como si fuese... Yo tengo una botella de gaseosa, llena, sin destapar. La pongo al sol un ratito. Y después la lavato. Y cuando saco la tapa, empieza por sí solo a salir por la misma presión de gas que tiene. Entonces, así trabajamos en un pozo surgente. Como está todo encapsulado acá, empieza a surgir por sí solo. Una vez que se le terminó la presión del pozo en el fondo, o se terminó la presión a la gaseosa, ya no deja salir, ya tenemos que tomarla, o sea, agarrar y volcarla sobre algo para poder hacer la extracción, para sacarlo. Entonces, lo mismo pasa con un pozo. Se le terminó la presión, que antes salía hasta la superficie del pozo, y se nos quedó por acá en medio. Lo tengo a una profundidad, a lo mejor, de 1.800 metros de profundidad. Me tengo los punzados y todo eso, o un poquito más profundo. Pero se terminó la presión de fondo, el petróleo se quedó estancado acá. Entonces, ya dejó de ser surgente natural. Y nosotros, para sacar ese petróleo, necesitamos una bomba. Y para sacar, ya deja, entonces nosotros vamos a colocar una bomba, que ya deja de ser surgente natural. Entonces, empieza a ser un sistema artificial de extracción. ¿Me van comprendiendo, chicos? Hagan la pregunta que tengan que hacer, me la hacen. ¿Sí, profesor? Bien. Entonces, este sistema de tracción que nosotros tenemos, que lo primeramente, si tengo el pozo ese natural, de urgencia natural, si yo tengo bastante gas, y gas, buen gas, voy a hacerlo por un sistema de gas lift. Entonces, por un lado, yo voy a inyectar el gas, hasta que llegue a la formación, y ese gas me va a hacer levantar la producción, lo voy a llegar nuevamente a la superficie, va a pasar por el cuadro de boca de pozo, por el manifold, del manifold al separador, del separador al tanque, y voy a decir sucesivamente. Pero, si yo no tengo gas, tengo los otros sistemas de extracción. Este, este es un muy buen sistema, yo traje ese, es hidráulico esto, ya no, no se trabaja más con este tipo de sistema hidráulico. Es peligroso, trabaja con mucha presión, y después, para el medio ambiente, es peligroso, pincha una cañería, así que es muy complicado, y caro el mantenimiento. Entonces, tenemos nosotros, la bomba, la PSP, bomba de cavidad progresiva, bombeo mecánico, la bomba mecánica, que es la que vamos nosotros, hacerla funcionar, la bomba mecánica, la posmonar, para tener la bomba, se trabaja esta bomba mecánica, tenemos que tener una IV, y tenemos las electros sumergibles, en este caso una SP. Pero acá me está diciendo, que hay una bomba, que me rinde del 70%, tengo un rendimiento, una eficiencia, de entre un 50% a un 70%, que es la PSP, la que mejor se adaptaría, a lo mejor, a los yacimientos, entre yacimientos. Después, el que lo sigue, el bombeo mecánico, después el que lo sigue, el electros sumergibles, y después tenemos el gasless, como les decía, pero, ¿por qué esta eficiencia? ¿Por qué tiene mejor eficiencia esta, la de la PCP, el bombeo mecánico? Porque, el yacimiento que yo tengo, el pozo no es, que yo puedo tener, en el pozo, petróleo muy viscoso, puede ser que aporte, mucha arena, puede ser que aporte, mucho gas, entonces la bomba, que mejor se va a comportar, y se va a adaptar, a ese pozo, va a ser, una PSP, por eso, el mejor rendimiento que tiene, en caso, una bomba mecánica, si yo tengo, mucho gas, la bomba mecánica, se me va a bloquear, si tengo mucha arena, también me va a perjudicar, porque, lo, las bolillas, las bolillas que tengo, se van a tener, un gas, un gas prematuro, y la es, la electros sumergible, también, se bloquea con gas, la arena no le hace, le hace, como es, le perjudica muchísimo, entonces, el que más se adapta, según el pozo que tenga, no hay una PSP, pero nosotros vamos a ver, vamos a ver hoy día, vamos a ver, esta que es, la bomba mecánica, pero primeramente, hoy día vamos a ver, el equipo en sí, el AIB, como es que el aparato individual, del bombeo, vamos a seguir, acá ya empezamos nosotros, a ver el aparato individual, pero, vamos a empezar, primeramente por abajo, como lo dije, así, la roca productora, roca madre, o el reservor, como lo quieran llamar, tenemos el fondo, los punzados, del pozo, un filtro, lo tengo aquí, que está, abajo de la bomba, porque esto es lo que tengo acá, es la bomba, tengo, un vástago, que hay que hacer, trabajar la bomba, subir, subir y bajar la bomba, se lo vamos a ver más enseguida, todo esto que tengo acá, con puntito, es la cementación, esto sería la pared, el terreno, tengo el caño, el casing, este que tengo acá, el casing, tengo el casing, este, a continuación, vendría por aquí, el casing, entonces, entre el casing, y el terreno, tengo la cementación, esto, para que me produzca, yo tengo entonces, que perforar el casing, y tengo que perforar, la cementación, para que tenga, que tenga el acceso, el fluido, hacia la bomba, el petróleo, el agua, y el gas, bueno, como le dije, el vástago, la bomba, el tubing, el tubing, lo tenemos, adentro del casing, y adentro del tubing, me trabaja la bomba, entonces, tenemos, la boca de pozo, la salida de la producción, por acá, tenemos un vástago, la cabeza de mula, promoviendo, esto que colga la cabeza de mula, es un cable, un estrobo, la viga balancín, tenemos, el contrapeso, tenemos acá, todo el contrapeso, todo esto, el que circula, una caja reductora, acá un cubre correa, donde van las correas, un motor a explosión, hay lugares que tengo, ahí ve trabajando con motor a explosión, otros con motores, eléctrico, este motor a explosión puede estar alimentado por gasoil, o por gas, tenemos el contrapeso, como le dije yo recién, el brazo pilman, y la viga, como le dije, y, los soportes, del aire, nosotros que vamos a estar viendo, el punto de apoyo que tiene acá, y vamos a diferenciar en esta tarde, dos equipos, o tres equipos de, de equipo mecánico, vamos a ver, el, equipo convencional, que es, el clase uno, vamos a ver el mar dos, que es clase tres, y también vamos a ver, un rotable, que hace la misma función, que el, el AIB, bueno, vamos a seguir, y vamos a ir viendo, que nos dice, la geometría, este, equipo de bombeo, la función del aparato de bombeo, es recibir el movimiento de rotación, del motor, del motor de accionamiento, y transformándolo, en rectileno, rectiléneo, alternativo, necesario, para accionar, el pistón, de la bomba de profundidad, que estamos viendo recién, esto, lo logra, a través de un sistema, de biela y manivela, hay dos tipos, de equipos, de bombeos básicos, diferenciados, por el género, de la palanca, que utiliza, para elevar el peso, de la varilla de bombeo, y del fluido, este, que vamos a ver, convencional, o clase 1, dice, cuyo diseño, responde a una palanca, de primer género, es decir, que la carga elevada, está, en un extremo, de la viga, y la fuerza, la fuerza necesaria, para elevar la carga, está al otro extremo, de apoyo, de la viga, y se encuentra, el apoyo de la viga, se encuentra, entre ambos, palanca, de, y los, de primer género, bueno, que me dice, esto lo vamos a ver, el punto de apoyo, es como si, viste, cuando yo, chico, tu chico, vamos, nosotros, vamos a un parque, a un parque, y teníamos, el sube y baja, o el tobogán, que le decíamos, entonces, yo me, una persona, se posiciona acá, hace peso, esta sube, entonces, para que, poderlo, accionar, necesitamos dos, dos personas, una en cada estrella, entonces, yo acá en esto, es la carga, donde a mí, si me va a trabajar, la cabeza de mula, y, este, la bomba, y esto es, la fuerza, que me va a hacer, me va a devolver, el reductor, y todo lo que, decían, si, acuérdense, la diferencia, que está, en el punto, de apoyo, entonces, el equipo convencional, que hace uno, el punto de apoyo, lo tiene al centro, lo tiene al centro, vamos a verlo, el otro equipo, de aparato, es clase 3, que responde, a una palanca, de tercer género, es decir, que la carga, elevar, está en un extremo, de viga, de balancir, el apoyo, en el otro extremo, y la fuerza, se aplica, entre ambos, palanca, de tercer género, este era, palanca, de tercer género, palanca, de tercer género, entonces, la diferencia, que yo tengo, del punto de apoyo, yo, una la tengo en el centro, la otra la tengo, en algún extremo, la carga, que tengo yo, que es la, donde me trabaja la bomba, que la carga en sí, la tiene, cuando más carga hace, cuando más fuerza hace, es en la carrera ascendente, que me está trayendo, el pistón, del, de la bomba, hasta me está trayendo, el ruido, que está dentro del pistón, más que tengo dentro del tubing, y entonces, eso hace, que tenga más, haga más esfuerzo, cuando va en la carrera, ascendente, y la fuerza, que la tengo acá, es todo, que te decía, más o menos, vamos a suponer, yo tengo un resorte acá, acá, hago, hago fuerza, lo venzo al resorte, esto es lo que las partes se junten, lo venzo, y lo suelto, entonces, sube, más o menos así, para darte una idea, de cómo nos vamos a estar, viendo, si la parada, entonces, acuérdense, el convencional, o clase 1, el punto de apoyo, lo tiene en el centro, el clase 3, o el mar 2, lo tiene, en la parte extrema, el apoyo, no sé si me están entendiendo, si no, ya vamos a ir viéndolo, a medida que avancemos, vamos a ir, sacándolo de alguna duda, el que tenga duda, interrumpe, y no, sí, sí, profe, sí se entiende, bien, estoy silenciando aún, bueno, vamos a seguir entonces, porque no podemos seguir, que es para yo, bueno, bombeo mecánico, vamos a empezar, primeramente, la cabeza de mula, ya se voy a ampliar un poquito, porque quiero, la cabeza de mula, un seguro, que tiene la cabeza de mula, un guardacable, que tiene, este es, en sí, el estrobo, el que, el estrobo, va colgado, acá tiene, una media luna, acá arriba, también, donde calza, bien, el, como si fuera una rondana, media rondana, donde calza, el cable, el cable, que hace toda la, la fuerza, en sí, cuando, la cabeza de mula, van a carrer ascendente, para que tengo, este guardacable, porque a veces, este se me corre, también, por algún lado, este como trabaja, al centro, y tiene todo el peso, se me puede correr, un poquito, la cabeza de mula, entonces, el cable se piñica, en el borde, la cabeza de mula, y a veces, se ha salido, entonces, al salirse el cable, entonces, trabaja todo, desalineadamente, se puede, hasta cortar el cable, se me torce el equipo, la cabeza de mula, entonces, para eso, tengo, este guardacable, tengo, la cruzeta colgadora, el cable, como le dije, si lo vemos, clarito, acá tengo, un diapositivo, para tomar el dinamómetro, una tuerca, de seguridad, en el vástago, tiene un pin, ahí, el vástago, tiene roja, tiene una tuerca, una tuerca, y una tuerca de seguridad, y acá, para darle altura, al tanque, para modificar, la altura, a la varilla, la herramienta, tengo, eh, una cupla, son cuplitas esas, espaciadas, son espaciadores, este, son, huecas por dentro, entonces, de esa manera, está compuesta la cabeza de mula, ahora se lo voy a, ampliar un poquito, el seguro, como decía, el guardacable, el cable, fíjese, como está marcadito, donde hace cada apoyo, cuando la cabeza de mula va para arriba, el cable se apoya, y se apoya acá, entonces, la cruceta, este es el vástago, los estrogos, los espaciadores, la torre dinamométrica, las tuercas y tuercas de seguridad, bien, vamos a seguir, bueno, ahora aquí lo vamos a ver, el equipo, ya más, más detalladamente, eh, está diciendo, que este es un equipo, equipo convencional, si un equipo convencional, entonces, es clase 1, acuérdense, yo le decía, que teníamos la viga, el coginete central, el punto de apoyo, entonces, yo con solamente, ver donde tengo el punto de apoyo, estoy sabiendo, qué equipo es, si un convencional, o un Mardot, o un Mardot, o un clase 3, esperemos, lo voy a ir, lo voy a ampliar así, porque está medio, vamos viendo, ustedes lo ven bien ahí chicos, le ven bien las partes, que está, chico, ¿están viendo bien? Sí, sí se ve, pero, bueno, entonces, como les decía, el coginete central, la viga Balancín, la cabeza de Balancín, que es la cabeza, la cabeza de Mula, que les dije yo, una escalera, hacer alguna reparación, engrases, que se puede hacer, el mecánico, o a veces, hasta uno mismo, porque, cuando están en marcha, estos equipos, tienen, se llegan a parar, se paran, y a veces, tienen una protección, y hay que, un vibro, que se llama, que va colocado acá, y se para, se actúa el vibro, hay que subir por la escalera, y desactivarlo, el estrobo, la cruceta colgadora, el poste maestro, el coginete, de perno de biela, como aquí, el contrapeso, todo lo que debe ser, que parece, una empanada, por decir, porque enseguida, vamos a ver otros, que no tienen, ese tipo de contrapeso, la base, del equipo, la base del equipo, el chasis, y yo acá, tengo unos dados, de apoyo, para poner estos dados, el equipo, me tiene que quedar, bien alineado, tengo que tener, el piso primeramente, bien compactado, porque el equipo, es muy pesado, bien compactado, para poner los dados, alineado así, a nivel, para poner el equipo, porque el equipo, me tiene que trabajar a nivel, no me puede, si se, lo tengo de nivel, para un lado, que hace malas fuerzas, me puede, romper alguna parte, de la estructura, y después, tiene que estar alineado, también, con el centro, de la boca de pozo, donde trabaja el vástago, o si me traje, para un lado, le hace más fuerza, la boca de pozo, se rompe la empaquetadura, o si, alguna, entonces, tiene que estar, bien alineado acá, centralizado, y esto, tiene que estar, anivelado, bueno, acá me dicen, que tengo, una palanca de freno, tenemos un freno, parecido, al freno de mano, que tenemos nosotros, un freno de mano, el freno de mano, un motor, en este caso, es eléctrico, un cable de freno, el cable que viene por acá, el cable de freno, un cubre-correa, un cubre-correa, ¿por qué el cubre-correa? Porque, tengo correas, acá, que me hacen trabajar a mí, al reductor, acá, atrás, ese cubre-correa, hay una polea, más grande, que la del motor, entonces, el motor, le transmite la, le transmite la fuerza, a través de correa, a la polea, para hacer trabajar, el, el reductor, porque en este equipo, y el reductor, acá dentro, tengo un engranaje chico, después uno más grande, y yo necesito, no tanta velocidad para esto, sino más bien fuerza, entonces, por eso tengo un reductor, un reductor, para darle fuerza en sí, al equipo. Entonces, ¿por qué el cubre-correa? Porque el cubre-correa, como lo dice la palabra, si yo no lo tengo, puede haber que esté, alguien por aquí, un operario, que se corte una correa, lo puede, lo hace a entrar, pero más que todo, es por cuando hay lluvias, hay lluvias, y esas correas se mojan, en sí, empieza a patinar, el motor no se para, el motor sigue girando, y empieza a patinar, ¿cómo es? el equipo. Entonces, al patinar, el motor gira, y el equipo no gira, entonces, las correas están, o anda solamente el motor, y no andan las correas, y se levantan temperaturas, se queman, y más a veces, ha llegado hasta, en ese juego, las correas. El freno, como le decía, el reductor de engranaje, es como le decía, que yo no necesito un reductor, para más fuerza, más velocidad, la manivela, el Brax o Piman, un ecualizador, esto por si llega a tener, algunos movimientos, que tienen un cojinete, también acá, un cojinete ecualizador, tienen pequeños movimientos, pero muy poquitos, tienen allí, o si llega a tener, alguna normalidad, para que eso no sea tan recto, o sea, no haga fuerza tan recta. Así estamos nosotros, viendo por parte, lo que es, el AIB, las piezas que tiene. Entonces, este, se corta en 10 minutos, y nos volvemos a conectar, chicos. Entonces, este aparato, lo vimos recién, es un equipo convencional, porque el apoyo, lo tenemos al centro. Bueno, vamos a salir de acá, ¿alguna pregunta sobre esto? O sigo. ¿Sigo? No, pero está todo claro. Bueno. Ahora sí, yo le digo a ustedes, ¿qué tipo de equipo es este? ¿Es un clase 3, o un clase 1? ¿Alguien se atreve? ¿El valiente? Clase 1. Clase 1, sí. Bien, es un rayón innecesario. ¿Por qué me decís que hay un clase 1? Y porque tiene el apoyo en el centro, del balance. Bien, sí señor. Muy bien. Y si no, ¿qué pasó? Venía acá, aquí está mi papá. Gil. Gil. Creo que está escuchando. Me estoy escuchando, Rodrigo. Bueno. Se me coso. Sí señor, entonces es un clase 1, y aquí lo estamos, en sí, viendo, lo vamos a emplear un poquito. Como teníamos, nada de única, la diferencia ahora que acá tenemos la cabeza de mula, igual que el otro, o sea, estuvimos viendo la chiquita en verde, el guardacable es lo mismo, nada más que acá tenemos, vemos la grampa del equipo, del vástago, la cruceta colgadora, un rotador, los espaciadores, y la tuerca de seguridad. ¿Un rotador para qué? Porque las varillas tienen que tener un giro, porque siempre trabajan en nulo así. ¿Qué pasa? Ese rotador tiene una manivela allí, cuando la cabeza de mula llega al punto muerto inferior, esto sigue derechito hacia abajo, aquí al que hace el movimiento, entonces, se extensa el cable este, y hace trabajar el rotador. Tenemos, un protector, un cerco protector, para que no de entre en persona, no de entre en animales, esto está en marcha, dentro de un animal acá, el contrapeso lo agarra, lo destruye, el puente de producción, el puente de producción, acá se conecta con la parte anular del casing, quizá por esta parte sale gas, acá viene el petróleo, se juntan aquí, y se van así, hacia el manifold, o ahí después del manifold, se va al separador, y el separador al plan. Así que este es un mar, un clase 1. ¿Qué pasa? Bueno, ahora no voy a preguntar, creo que equipo es, porque se van a dar cuenta, equipo clase 2, clase 3, más 2, manivela de desfasado, bueno, en este equipo tenemos, la diferencia, donde tenemos el punto de apoyo, la diferencia, tengo el punto de apoyo, el punto de apoyo, lo tengo en la parte, trasera de la viga, tenemos, voy a ampliar nuevamente, para que, lo podamos ver bien, el cojinete, puente maestro, tengo el apoyo, ahora de la viga, ahora en sí, el cojinete, compensador, que este lo teníamos recién, en la parte, en la parte derecha, en la parte final, lo tenemos aquí adelante, ahora, y tenemos la cabeza, la cabeza del balancín, el compensador, el cable, la barra del portabástago, el cojinete, el pasador de articulaciones, la biela, cojinete de biela, el reductor de engranaje, la manivela, la otra manivela, de la reta, esta dice que es la manivela, desfasada, y la otra, la tenemos, derechito así, recta acá, esta está desfasada, para que haga mejor fuerza, la manivela, como le dije, el contrapeso, es un poquito distinto al otro, contrapeso, sin contrapeso, y después todo lo mismo, el cuadro de producción, el boquepozo, los dados, la base del equipo, la palanca de freno, el motor eléctrico, el cable del freno, el guarda correa, el tambor de freno, la biela firma, que lo tenemos atrás, acá, el centro, un refuerzo angular, para poder soportar la carga, la escalera, la tenemos hace rato aquí, ahora la tenemos atrás, el poste maestro, que es el que soporta todo el peso, y el cojinete de centro, el cojinete de centro, el cojinete del poste maestro, así que esta es la diferencia, con el clase, este es el Mardot, el clase 3 o Mardot, lo mismo nada más, que nos cambia, la posición, del cojinete, y la, y el balancín, los dos se hacen trabajar, con un motor eléctrico, también puede ser, que se pueda hacer trabajar, con un motor a explosión, unidad de bombeo, Mardot, seguimos, vamos a ver, un poquito, vamos a trabajar acá un ratito, al, al IBE, entonces, este es, un Mardot, equipo clase en Mardos a nivel a desfasar bueno le quiero comentar algo sobre esto vamos a poner en marcha de nuevo no sé si lo tengo bueno acá vemos nosotros un ampliar bueno voy a volver un poquito para atrás la manivela desfasada la biela el contrapeso acá vemos un agujero en esta manivela todos los dos equipos llevan la manivela llevan tres agujeros el agujero para darle más carreras y a este que está más cerca de la punta para una carrera media y una carrera corta el que está por aquí el agujero por eso yo o sea yo necesito cambiar la carrera para mejorar el rendimiento a la bomba o o la bomba no tengo buena eficiencia entonces me la estoy haciendo esforzar y no me saca petróleo entonces una de las maniores que vamos a hacer es cambiarle la carrera y la carrera se cambia con un equipo pesado o sea una grúa y se cambia la de posición la biela entonces yo le quiero dar más carrera que la cabeza de mula vaya tenga más diferencia entre el punto muerto inferior y el punto muerto superior la voy a sacar de esta posición y la voy a poner en este agujero en el primer agujero que tenga entonces de esa manera yo al equipo le estoy dando más carrera más diferencia del punto muerto inferior y el punto muerto superior o sea si lo ponemos en la diferencia ahora con la carrera media o sea tengo menos carrera ahora si lo quiero acortar la carrera lo voy a traer a este agujero que tengo libre aquí no lo vemos en este caso lo tengo aquí el agujero entonces la carrera va a ser más corta va a haber menos diferencia entre el punto muerto inferior y el punto muerto superior para eso tenemos la biela tanto sea despasada o la biela recta que teníamos azul así que este es un marlo vamos a seguir ¿alguna pregunta sobre esto? si yo profe tengo una pregunta adelante te escucho hola ¿quién me va a hacer la pregunta? ¿quién me va a hacer la pregunta? hola 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 profe ¿ahí se escucha? si te escucho bien yo le quería hacer una pregunta adelante ¿a dónde van a ir la biela con el contrapeso todos los bujes donde hace el movimiento ese todos esos bujes son engrasables hay que engrasarlos cuando hacemos mantenimiento o no? si ya te lo explico vamos a ver como si lo vemos vamos a ir a andar acá ah se me escapó bueno no sé si en este vamos a alcanzar a ver acá tiene una limite en la tapa la biela el cojinete de biela tiene una tapita y luego lo voy a alcanzar a ver que tiene para engrasarlo no hace falta que vos tengas que hacer el cambio de carrera para engrasarlo se le hace periódicamente el mantenimiento así que para eso en todos estos movimientos que tiene tanto arriba como abajo para eso está en la escalera para hacerle como el engras el mantenimiento últimamente no te dejan casi subir al al equipo entonces como acá viste que tiene un cañito nosotros tienen un cañito un cañito viene acá y va conectado al limite así que de abajo está por un parante de esto este tiene un cañito que en sí le entra al al limite y lo van engrasando sin grasa pero tienen para engrasar entonces acá lo vemos un poquito más de cerca ahora el agujero alguna otra pregunta te respondí la pregunta si profe gracias vemos el motor eléctrico el cubre y correa como les dije acá atrás alcanzamos a ver la polea la polea entonces esa polea mientras que se alcanza a ver las correas esa polea se llama polea rápida vamos a hacerlo cuando lo muevo a la velocidad que va este es el freno lo que tengo acá es el freno a la velocidad que va cuando yo lo muevo mira entonces eso se le llama el eje rápido acá adentro donde está el engranaje que es el que más rápido anda y acá donde tengo este punto donde va la manivela ese se le llama eje de el eje lento así que eje rápido eje lento el motor el que tramite a la a la polea a la polea a través de la correa tramite la fuerza a través de la correa a la polea bueno hay que otra cosita más puedo ver acá estos son los contrapesos y aquí en este caso estar al límite del de la de la manivela así que está al límite de los contrapesos ahora aquí están los contrapesos para ayudar al motor a que no se esfuerce en alguna de las carreras entonces me es necesario a veces correrlo para atrás o llevarlo hacia adelante o si no a ver si vemos acá no en este no ahora lo vamos a enseñar en el frente esta manivela esta perdón este contrapeso para ayudarlo a correr acá tenemos una cremallera va abulonado va abulonado acá se pone una manivela con un engranaje entonces giro la manivela y el engranaje y ese engranaje al meterse ante la cremallera lo puedo llevar al contrapeso para atrás o para adelante para atrás a veces según el contrapeso puede trabajar este contrapeso un poquito más adelante y este para atrás o la inversa según la necesidad que tenga a veces para darle una mano al motor para que no se esfuerce tanto el motor un motor eléctrico como lo dice recién aquí otra cosita más la puedo mostrar acá bueno aquí lo voy a mostrar el freno el cable de freno el motor un tambor de freno una faja que tengo acá un zuncho una faja entre el zuncho este y esta faja tengo una cinta una cinta pasta e igual que los frenos del auto visto que los frenos de auto bueno ahora bien todo con freno de disco aparte de la mente aparte de la cinta que tengo la cinta nada más que la cinta es tipo media luna pero esta también toda redonda tiene una cinta especial para esto así que de esa manera trabaja el freno de acá se regula bueno lo voy a ver en el otro en el otro en el otro poquito bueno seguimos ahí lo voy a parar recién yo le decía de los contrapesos en este caso en este caso los contrapesos también están al máximo nada más que le faltaba más contrapesos entonces le han agregado una placa por la parte inferior o por la parte de adentro del contrapeso le han agregado dos placas más de esas van a agulonar a la placa vienen placas de más espesor menos espesor entonces ahí se le ha agregado una placa esa para que tenga para agregarle contrapeso bueno voy a volver un poquito si podemos acá acá como le decía yo recién en la manivela los tres agujeros el perno de biela aquí está acá acá está en la carrera más corta la carrera en la carrera más corta en la carrera mínima la carrera media en el agujero del centro la carrera máxima en la punta de la de la manivela así que de ahí es una forma que se ardua vamos a seguir bueno aquí tenemos el mismo equipo aquí vemos los contrapesos que se le ha agregado contrapesos por la de adentro vemos la cabeza de mula en si la cabeza de mula el cable estrobo un guardacable es una chapa cortetora guardacable entonces ¿para qué? para que el cable tenga más durabilidad un guardacable para que tenga más durabilidad porque si trabaja cable con cable cable con la la cabeza colgadora y estamos corriendo el riesgo de que se empiece a deshilachar muy pronto el cable entonces acá lleva un perno acá ahora le han puesto un pedazo de hierro pero en si lleva un pernito como yo acá un tornillito con una tuerca con un espaciadorcito también para que no en caso que por ahí se suelte un poquito el cable no se saca de la cabeza del colgador tenemos como decía recién la tuerca y la cupla de seguridad tenemos los espaciadores estos espaciadores vienen de 5 10 15 centímetros la torre dinamométrica una una placa donde se siente la torre dinamométrica acá tenemos el el vástago una cupla y de aquí para arriba un tramo de vástago que es lo que pasó acá resulta que a este pozo donde teníamos la carrera este pozo en sí le alargaron la carrera alargaron la carrera y le quedó corto el vástago entonces cuando ese vástago llegaba a subir al final la bomba golpeaba entonces hicieron le agregaron un trozo de vástago y le quedó el trozo también largo porque cuando hacía la carrera descendente llega al fondo la bomba y golpeaba entonces para que no golpeara le empezaron a sacar herramientas la herramienta es ponerle espaciadores entonces agarraron pusieron un espaciador otro espaciador y lo fueron llevando para que la bomba trabajara sin golpe trabajara normalmente que no tiene que tener ningún golpe la bomba entonces acá se le han agregado un tramo de vástago porque le cambiaron la carrera enseguida al equipo acá tenemos la cabeza de mula el cable el guardacable bueno y aquí vamos a ver otro equipo que es el equipo balanceado por ahí acá ya no tenemos nosotros contrapeso pero si tenemos lo mismo que lo demás lo voy a ampliar un poquito tenemos lo mismo que lo demás también es un mardop nada más que balanceado por ahí porque balanceado con aire en un cilindro un cilindro de aire acá tenemos un pistón o sea el que hace el movimiento es el cilindro sube y baja junto con la viga balancín la cabeza de mula sube y baja para ese cilindro me hace a mí de contrapeso porque está diciendo que es un equipo balanceado por aire entonces el mismo cilindro el aire que tengo dentro me hace de contrapeso pero a su vez acá yo tengo un compresor un conjunto de compresor de aire y en lo mismo que tenemos el reductor de ionaje el tambor de freno el vástago del pistón el cilindro y el compresor lo demás sigue siendo es igual el motor eléctrico el freno como les dije recién el cubre correa todo todo lo mismo nada más que esto es balanceado para aire bueno ¿cuál es la diferencia? primeramente yo para poder poner en marcha este equipo primeramente tengo que poner el compresor en marcha que se llene todo el cilindro con aire para que después yo arrancar el motor eléctrico y así quede ya en marcha todo el aparato así que esa es la diferencia que tenemos con nosotros este no tiene contrapeso el contrapeso lo regula el aire ¿alguna pregunta chico? hola sigo seguimos bueno aquí tenemos este es el equipo balanceado por ahí vamos a arrancar bueno ahora que sí lo voy a mostrar en sí el freno entonces todo este es el mismo equipo acá tenemos nosotros en la parte del motorcito del compresor de aire el freno el cable como lo demás y lo vamos a hacer andar acuérdense que este es el eje rápido donde trabaja la donde trabaja la manivela el eje lento bueno yo el equipo este lo paro lo paro o cualquiera de los equipos ahí ves el convencional el mar 2 los oeste los graseados por aire yo lo paro cuando lo paro tengo que frenarlo voy a volver un poquito al otro bueno yo quiero hacer una reparación del equipo con la posición que tenga yo quiero yo quiero hacer una reparación entonces yo lo freno al equipo lo freno al equipo quiero que en esta posición a mí me queden los contrapesos pero aquí todavía los contrapesos están trabajando de su manera está haciendo peso entonces yo por eso tengo el freno y el freno a veces falla el peso del freno no está bien regulado si yo lo paro en esa posición en esa posición ya no tengo peligro pero en sí igual tengo que frenarlo pero si ya es como te decía recién quiero parar en esa posición tengo que poner el freno o lo quiero poner en esa posición no tengo que actuar en todas las posiciones tengo que hacer trabajar el freno entonces vamos a seguir vamos a ver esto que te quería mostrar que yo tengo una traba que es esta que está acá acá atrás en la polea tienes unos calces un par de centímetros tienen unos calces así entonces yo actúo el freno y para asegurarme de que el equipo no se vaya a mover actúo esto con esta traba entonces esta traba este calce este diente que tiene acá se va a calzar en este caso te voy a hacer un dibujito como si viniera se calzase la palanca te va a quedar en esta posición se va a calzar el dientecito acá te va a quedar así la palanca más o menos así es pesada esta palanca si por sí sola no se va a levantar cuando antes de arrancarlo del equipo y antes de soltar el freno tenés que venir y destrabarlo y sacar esa traba para eso tengo una traba de seguridad por la duda que el freno me pasa y por seguridad de trabajar más tranquilo también la coloca a veces ha pasado que no lo han colocado la traba y se ha movido el contrapeso y ha habido accidentes gravicios muertos mecánicos muertos allí apretados por el contrapeso bueno lo arrancamos y le sacamos el freno como les decía yo el zuncho la cinta de pasta que está allí y este es el tambor ahí se alcanza a ver la cinta de pasta ese es el zuncho que tiene y la cinta de pasta y los reguladores no te me vayas vamos a seguir bueno este es el cilindro que decía yo del equipo balanceado por aire lo vamos a arrancar viste que se mueve la viga de balance y se mueve el cilindro y acá también tenemos los los orificios para cambiarle en sí la carrera al equipo bueno bueno esto es el rotaflé también es también la acción a la bomba nada más que este equipo este equipo es para menos menos velocidad el otro le puede cambiar los golpes el mar el clase 1 lo puede trabajar hasta con 12 golpes por minuto ya vamos a ver los golpes por minuto o embolada el mar 2 lo puede trabajar hasta 14 pero ya son muchas emboladas 14 minutos 14 embolados golpes por minuto es muchísimo estamos con el riesgo de que se rompa la estructura se desuelde entonces lo aconsejable siempre no traer al máximo de los golpes este equipo trabaja desde un golpe por minuto hasta 4,5 golpes por minuto más de 4,5 no trabaja tenemos un motor también tiene un motor eléctrico tiene un freno también tiene un reductor la diferencia los contrapesos los vamos a ver enseguida la diferencia que trabaja con una faja flexible y tiene se lo vamos viendo enseguida también y acá tengo la faja la cruceta colgadora también tiene el trobo el carro conversor acá tengo los contrapesos la varilla la base del equipo acá en Mendoza de estos hay muy poco porque es caro el mantenimiento es caro el mantenimiento y en el sur del país no lo trabajan mucho porque son caros casi las empresas no compran los alquilan y en el sur según por los vientos fuertes caen dicen que a veces que corren se caen los equipos no sé acá en Mendoza pueden haber algunos pero es lo mismo que el AIB nada más que es para que trabajen la carrera es más larga del vástago esto le llamamos nosotros que son pozos que aportan poco o muy poca presión tienen en el fondo entonces le da más tiempo a la bomba trabaja más lenta le da más tiempo que el fluido entrando de la formación hacia la bomba por el motivo que la carrera es más larga es más lento entonces tiene más tiempo de 100 recuperación el pozo bueno es como dije la faja estamos moviendo ahora estalladamente trabaja la caja reductora se lo voy a ampliar sistema de cadena y contrapeso la caja reductora la rueda dentada motora acá en esta rueda o engranaje le podemos decir o un piñón como si fue la bicicleta o si fue la bicicleta trabaja está conectada en si a la rueda motora está conectada a la caja a la caja reductora está conectada a través de y trabaja a través del motor también el motor que le transmite la fuerza por correo el carro conversor que lo vamos a estar viendo en seguida las cadenas los contrapesos la rueda dentada superior así que esto va girando continuamente se van a sacar muchas dudas cuando lo vean bueno la posición donde tenemos la posición que tenemos por ejemplo en la carrera máxima en este caso la carrera cuando tengo todo esta parte en la parte de la carrera superior lo otro también el vástago a subida en este caso esto empieza a bajar el carro conversor y también empieza a bajar en si el vástago de esta manera así que ya lo vamos a sacar todas las dudas como decía el tambor el vástago la cinta flexible el contrapeso esto es rebatible si lo quieren transportar hay que desmontarlo y queda rebatible para poderlo transportar bueno aquí lo vamos a ver más más bien digerlo vamos a arrancar obsérvelo y después lo voy indicando obsérven el aceite trazo con aceite bueno esto es un puerta tiene dos puertas acá está la puerta la han dejado abierta para hacer la filmación tienen que estar siempre cerradas porque en el campo corre viento llueve entonces se contamina el aceite contamina el aceite con la arena tiene menos durabilidad todas las piezas móviles que tenemos ahí entonces trabaja con cadenas como lo dije recién este lo vamos a ir llevando despacito vamos a poner otro lo vamos a parar ahí este es el carro conversor que le dije tiene cuatro rodamientos de este lado y cuatro rodamientos del otro cuando este carro viene viene descendiendo la varilla va subiendo la varilla subiendo va en la carrera ascendente la varilla y la bomba fíjense cuando llega aquí abajo el carro cambia de posición en este caso estamos viendo a la izquierda llega acá abajo y cambia a la derecha cambió a la derecha al cambiar a la derecha se empieza a subir y el vástago empieza a bajar esa es la función que sí tiene y todo esto que vemos acá son los contrapesos fíjense que de un lado tiene un poquito más contrapeso que del otro son todas chapitas chapitri son todas unas planchuelas que menor que pesa son 8 kilos y la de mayor peso da más de 15 kilos cada planchulita entonces esto darle contrapeso hacer el mantenimiento la gente que se dedica a esto son exclusivamente el que te alquila el equipo el fabricante el rotaflé viene ahí y le hacen el mantenimiento lo he visto cuando han tenido que hacer alguna reparación sacar toda esta planchulita se lleva un montón de tiempo le lleva bien dos o tres operarios a hacerlo y entonces la sacan por acá por ese espacio que tienen acá arriba por ahí la van a sacar incómodo para sacarla incómodo para ponerla así que tienen mucho laburo otra cosa más que les voy a mostrar el aceite la cadena se me escapó no quiero que se escape bueno tengo una 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 grampa de seguridad porque todos los equipos tenemos una grampa de seguridad porque acá tengo un pin en la parte superior donde va la tuerca y la contratuerca o la tuerca autofrenante se corta ese pin se corta ese pin y todo esto se viene para abajo entonces eso se llama pesca cuando se corta así entonces para que toda esta herramienta todo esto no se vaya para el fondo y me queda colgado acá el bastón que a través de esa grampa es una grampa de seguridad la cruceta colgadora el estrobo la torre dinamométrica los espaciadores hacer la ajuste de medida así que es igual nada más que trabaja más lento el cuadro de producción un T-Prensa un sacamuestra una válvula de bloqueo un manómetro el anular que sea este del tubing entre el tubing tenemos el casing como les decía más temprano y entre el espacio que hay entre el casing y el tubing se llama lunar por acá la cerrada esta válvula también por acá donde produce el gas tanto en el petróleo como en el petróleo agua viene y gas viene por acá arriba y acá también a veces produce gas entonces por eso tenemos el anular que se comunica con el cuadro de producción y son los que van juntos hacia el manifold y la batería lo que tengo que hacer es tomarle los golpes por minuto por ejemplo en un Mardoc o un convencional seguramente van a trabajar con más de 5 golpes 6 golpes los equipos y para tomar el tiempo los golpes por minuto se los toman en un minuto se los toman en un minuto porque te dan un cronómetro entonces lo pone en marcha el cronómetro y empieza a contar las veces que el que sube la que sube la cabeza de mula un punto de referencia subió la cabeza de mula empezó de acá bajó la cabeza de mula volvió a sumir llegó acá y ahí recién tener un golpe y así sucesivamente hasta llegar al minuto así se cuentan los golpes en un minuto se cuenta la cantidad de golpes que tiene pero en este caso lo hace como tomar un golpe en este equipo ahora lo voy a volver a arrancar y no me quiero equivocar para ver voy a tomar un golpe un momento que ha젓ido muyobyl y un momento bueno vamos a tomarle esto lo vamos a tomar el golpe un golpe, no lo da más tiempo el video para tomarle más golpes lo vamos a tomar en una sola carrera una sola embolada o un solo golpe punto de referencia punto de referencia cuando tengo aquí en la carrera inferior en la carrera inferior el bastón agarro, pongo mi cronómetro, lo tengo preparado para arrancarlo acá afuera llegó al punto muerto inferior va a empezar a subir pongo el marcha del cronómetro llegó lo paro lo paro el equipo o sea en este caso paro el cronómetro entonces miro mi cronómetro cuanto el tiempo que estuvo el equipo subió yo tomé punto de referencia acá le tomé 13 segundos el ir y volver me tardó 13 segundos entonces como hago yo para sacarle la cuenta rápida de cuántos golpes yo tengo en este equipo tomo mi calculadora vamos a ir mi calculadora y vamos a ir ¿qué será? vamos a ir a ver acá se corta en 10 minutos chicos le pasa a mi calculadora para que no no me anda mi calculadora ¿qué le pasa? no me anda mi calculadora tengo lo llevo entonces el tiempo o sea pongo 60 segundos que son los 60 segundos que tiene un minuto 60 segundos lo divido por los 13 segundos que subió y bajó el equipo y me dice que tengo 4 golpes 6 golpes por minuto que es la cantidad de golpes las veces que subió en el otro caso de que tenga un pozo este ¿cómo es? un pozo un pozo convencional cualquiera es el convencional o el Mardoc le tomo así lo puedo tomar también en un golpe y lo tomo en en 8 segundos le digo 60 lo divido junto 8 y me va a decir que tengo 7 golpes por minuto 7,5 golpes por minuto de esa manera se toman los golpes en los pozos pero por lo general cuando uno ya lleva tiempo que se oiga conoce bien las cosas saben que los golpes en el motor no van a cambiar porque tiene un motor eléctrico y no sé que hayan hecho hayan cambiado la velocidad hayan cambiado una polea para darle más golpes o menos golpes de esa manera ya sabe pero si no han hecho nada sabe que siempre va a tener la misma cantidad de golpes ahora cuando tiene un motor un equipo de estos con un motor de explosión a esos golpes los subí los bajavos con el acelerador lo acelera para darle más golpes lo desacelera para darle menos así que esa es la diferencia de un motor de explosión con un motor eléctrico ya para cambiar la revolución es el andar más rápido o más lento ya las poleas la cambian en sí los mecánicos así que eso le quería decir cómo se toman en sí los golpes ¿alguna pregunta sobre esto chicos y seguimos? ¿Hola? ¿están ahí? ¿chicos alguna pregunta? ¿cómo fueron? no profe está todo bien bueno gracias entonces en todos los pozos en todos los pozos tenemos el mismo tipo de cabeza la cabeza colgadora el pozo sea una electrosumergible sea una PSP sea un rotaflé tenemos este tipo de cabezales y cuadros de producción entonces ¿qué pasa acá? yo tengo esta interprensa que está perdiendo un poquito de petróleo porque tiene que o sea cuando tiene esta interprensa pierde tenemos que tener estas orejitas nosotros para hacer un ajuste para que no pierda tiene que perder tampoco se ajusta mucho porque si lo ajustaban mucho en sí el vástago toma temperatura y la prensa y la empaquetadora que tiene son de goma se quema así que tiene que estar más o menos con un apriete que no pierda nada pero tampoco demasiado si esto se me va al fondo esta tapita que tengo que hacer al fondo y me sigue perdiendo bueno ya tengo que hacer el cambio de empaquetadura se lo vamos a ver en seguir entonces yo tengo el tubing el tubing viene acá y el case y entonces este espacio que yo tengo acá este espacio que tengo acá se llama anular yo le decía que por acá a mí me produce petróleo me produce gas esta válvula tiene que estar cerrada pero acá se ve que ha habido alguien trabajando y esta tiene que estar abierta porque si yo dejo que el gas se ventee por acá estoy contaminando estoy contaminando el medio ambiente entonces esta tiene que estar cerrada y el gas tiene que venir por acá petróleo y agua viene por acá también viene gas se bajan por aquí se unen los caños y se van hacia la batería este es un cable de puesta a tierra recuerda que tenemos un motor de explosión puede haber alguna pérdida de corriente por allí entonces tenemos esa puesta a tierra para que no haya no haya accidente la esta prensa esta tiene una BOP si yo el pozo lo tengo que cambiar la empaquetadura lo paro directamente al pozo lo paro lo freno hago todo lo que tengo que hacer lo bloqueo acá acá tengo dos manibelitas bloqueo esto porque a mí me queda presión aquí me queda presión entonces lo bloqueo y una forma de despresurizarlo es sacando este manómetro que está en la barulita de purga pongo un liplecito y hago la descarga por acá si tengo si tengo barbos de petróleo pero bloqueo esa válvula cierro esta cierro esta no me tiene que salir nada de petróleo y me da la libertad para yo poder cambiar la empaquetadura que enseguida lo vamos a ver entonces este es un cuadro de producción vamos a seguir acá tenemos otro este si está más sucio ya está perdido tendría que cambiar el empaquetadura y no lo han cambiado entonces este tengo el mismo cuadro de producción nada más que este tengo un bypass acá ¿por qué tengo este bypass acá? porque si yo tengo que al pozo se me rompe a mí la línea de aquí para allá y lo tengo que despresurizar y una manera de despresurizarlo es bloqueo la válvula que tengo acá la bloqueo la válvula que tengo más acá de la tensión la bloqueo y todo este petróleo que yo tengo acá más lo que tengo aquí adentro abro esta válvula y lo mando por el caño anular lo mando por el caño alunar entonces de esa manera despresurizo esto y puedo cambiar el manual hacer alguna reparación o también cambiar el empaquetador a ver si se lo veo un poquito más y acá tenemos la que decía el venteo pero a su vez acá también tengo otra valuta que a veces para agregarle química eso es otra cosa eso lo hago en otra en otro curso bueno es lo mismo este es el TREPENSA es uno de los TREPENSA y así como está este TREPENSA vamos a ampliarlo tengo número uno la tapa número dos guía de prensa guía de prensa el buje de grinón un buje de teflón yo lo conozco por teflón la cuatro las empaquetaduras esta empaquetadura tiene un corte acá para poder abrir y sacarla o sea primeramente para cambiarla voy a hacer toda esta manera voy a sacar la tapa voy a empezar a levantar todo esto y voy a sacar el paquetador aquí está con desgaste y tiene un corte así que son un poquito duras pero se abren se paranguean y se sacan y esos cortes que tiene nunca tiene que dar uno enfrente con el otro tiene que dar para un costado o el otro con cierto ángulo para un lado o para el otro no tiene que llegar nunca una ranura con la otra el cinco empaquetadura base el seis apoyo la empaquetadura y el siete el tres prensas así que ese uno de los tres prensas y ese la la empaquetadura vamos a seguir chicos nos queda un un minuto empezamos nos tomamos cuando se nos corte nos tomamos veinte minutos y después seguimos ¿saben chicos? ¿me escucharon? no nos lo vamos a tomar veinte nos tomamos quince por si no nos vamos a alcanzar después que se nos corte ahora que nos queda un minuto nos tomamos a la veinte cincuenta a la veintiuna aquí veintiuna y cinco empezamos nuevamente ¿me escucharon? bueno otro de prensa es igual que bastante similar al otro por acá me sale a mí la árbol cuadro producción caño producción él para sacar la muestra lo amuestra y así nada más que tiene un una pieza más que la otra lo vamos a estar viendo ahora vamos a desmustrarla un poquito el vástago número uno la tapa número dos el tres un buje centrador también en este flot tenemos un par de del cuatro salú salú Seguimos entonces, chicos. ¿Están viendo? ¿Todo normal? ¿Hola? ¿Alguien que me conteste? Sí, profe. Bien. Nos estamos con este tema de... de este T-Prens. Como les decía, el número uno era el vástago, el número dos la tapa, el número tres, el buje centralizador de teflón, como les decía. Las empaquetaduras son más chiquitas, son más bajitas, pero igual tienen el corte como la otra para sacarla y colocarla. El cinco, otro bujecito de teflón, buje centrador medio, una tuerca, seis, una tuerca, las siete, contra las seis, perdón, una contra tuerca, las siete, la caja y la empaquetadura, le doy todas las empaquetadoras por allí. Después, tenemos el ocho, un norrin, la nueve, una empaquetadora cónica, para decir que teníamos el vástago anterior, y el número diez, es un centralizador también de teflón. El cuerpo, es decir, del T-Prensa, el cuerpo y el T-Prensa, el número dos. Así que son las diferencias que hay entre un T-Prensa, pero la función en sí, es lo mismo. Y eso, el cambio de empaquetadura, lo tiene que ser, en el caso del operador, el recorredor de pozo, tiene que ser, el cambio de empaquetadura. Seguimos. Y ahora se nos terminó el tiempo. Bueno, eso es lo que estuvimos viendo nosotros, son los, los AIB que tenemos, tenemos el 1, el clase 1 convencional, el 2, el MAR2, el clase 3, tenemos el balanceado por aire, tenemos el rotador, el rotaflés, perdón, todo tiene la misma función. Y después, ahora vamos a empezar, a ver el tema de la, que me queda más tiempo, que me queda para más tiempo. El tema en sí de la bomba, vamos a adelantar un poquito acá, ¿cuánto tiempo nos queda? Uh, ya no. vamos a ir adelantando un poquito, que esto es lo que viene en la clase siguiente. Acuérdense entonces, para tomar la embolada, como tenéis que ser, se toma en un minuto, con un cronómetro, o tomamos, como hicimos en el rotaflés, una embolada, una carrera, de punto muerto inferior, a punto muerto superior, y eso, lo tomamos en ese tiempo, que le tomamos, lo dividimos por 60 segundos. De esa, de esa es la manera, que se toman las, las emboladas, o revoluciones por minuto. Bueno, esta es la, la bomba que tenemos, en el fondo del pozo, este, tenemos, dos tipos, de bombas mecánicas, tenemos, la bomba insertable, que viene, que está trabajando, dentro del tubing, y la bomba tubing pan, que es la que va, enroscada en el tubing, la tubing pan, es de un poquito, más de diámetro que, acá me dice, a ver, vamos a ver, acá vamos a ver, me dice, que tengo, el pistón, y el fluido, se mueven hacia arriba, esto que tengo aquí, esto es el pistón, el vástago, aquí se está moviendo, en la carrera ascendente, carrera, dice, carrera ascendente, acá me dice, el fluido, se mueve hacia arriba, entonces, este, este pistón, que tengo aquí, está lleno de fluido, y cuando está lleno de fluido, tengo esta, que se llama, la barba viajera, que se cierra, y aquí está siendo, asentada aquí abajo, hace cierre, la barba viajera, entonces, esta se llama, la barba viajera, sube y baja, junto con el silicio, acá, acá tengo la cámara, o en sí, el barril, lo que tengo acá, la cámara del barril, la cámara del barril, este, cuando, y esta se llama, válvula, está abierta ahora, se llama válvula fija, válvula fija, o válvula de pie, dicen algunos, válvula fija, o válvula estacionaria, que pasa, cuando este hace, la carrera ascendente, esta válvula se levanta, tengo todo el, el petróleo, agua, ya que viene de la formación, de la madre roca, empieza a ingresar por acá, yo el nivel lo tengo, muy arriba, muy arriba, el nivel del pozo, entonces se presiona, y sube, pero también esa válvula se sube, porque, al ir el pistón, en la carrera ascendente, hace succión, y le permite, que esta válvula abra, y tenga, el ingreso de fluido, el ingreso de fluido, como vemos acá, esa flechita, y empieza, a llenarse el barril, a llenarse el barril, que pasa, cuando, cambiamos nosotros, de posición, empieza, a ver si la carrera, ascendente, tenemos, la carrera ascendente, dice, el ruido no se mueve, claro, el ruido quedó, entre el case, dice, este es el que, este es el, perdón, este es el, el tubing, el tubing, y en el tubing, tengo el cilindro, el barril, entonces, el pistón, este trabaja sobre, adentro del barril, adentro del cilindro, es como si fuera un pistón, de un auto, que tengo el cilindro, y adentro me trabaja el pistón, de la misma manera, entonces, que pasa con el fluido, el fluido, se me queda, acá arriba del, del pistón, y, entonces, empieza, como ya esto se me llenó, a mí este, este barril, a mí se me llenó, de fluido, y lo todo lleno, este empieza a hacer, la carrera de descendente, esta válvula, que es la válvula, estacional, y la válvula fija, se cierra, esta válvula, no entraba el cilindro, para acá, el fluido, ahora cerró, se cerró, entonces, me quedó todo este cilindro, lleno, de petróleo, agua y gas, entonces, hace la carrera de descendente, está haciendo presión, y esta válvula, a mí se me abre, y empieza, a llenarse nuevamente, una vez que se llenó, pasa, lo que pasaba recién, una vez que se llenó, y empieza a subir el pistón, el mismo fluido, que tengo acá, me hace cerrar, a mí la válvula, y volvemos a hacer lo mismo, este empieza a subir, esta, se levanta la válvula, estacionaria, vuelve a ingresar el petróleo, y así sucesivamente, va trabajando, la, en sí la bomba, entonces, está en la bomba, insertable, trabaja, de adentro, del tiúy, después vamos a ver, que viene con zapatos, y tiene algún anclaje, y la otra, o sea, ¿qué te crees? ¿cuándo dice que, el ruido, el ruido no se mueve? cuando van a carrera ascendente, empieza, el ruido, al salir por acá, es un costadito, lo vamos a ver después, y cuando el petróleo, llega a la parte superior, al cuadro de producción, llega, tengo todo este tiúy, y cuando este sube, va pechando todo hacia arriba, entonces, sale, por el caño de producción, sale por el caño de producción, cuando, empieza la carrera ascendente, todo el líquido, queda aquí al freno, y este se corta, es cuando vos tenés, por ejemplo, tenés una bombita en tu casa, o en un lugar, que tiene una bombita de agua, y si tiene un chorrito, y se corta, bueno, esa es la forma que trabaja, este tipo de aros, no tiene, el fluido no sale constantemente, cuando van a carrera ascendente, sale el fluido, baja, la carrera descendente, el fluido no, no se baja, pero, se queda, se queda quieto, entonces, Juan, por eso yo necesito en el AIB, tener, más fuerza que velocidad, por eso tenemos la caja reductora, que es la que me hace, me acuerdo que tenemos el eje rápido, el eje lento, entonces, yo necesito, fuerza, y no velocidad, para que me trabaje, perfectamente, mi orequita, yo necesito más fuerza, y acuérdense, que nosotros tenemos la bomba, en un caso, una profundidad, a 1.800 metros de profundidad, tengo una sarta de varilla, una cantidad de, de 200, 215, 210 varillas, por, por post, así que, bien, 7 metros 20, cada varilla, así que tengo, 200 y pico varillas, que moverse, también, tienen distintos diámetros, la que viene, acá hacia la bomba, es de menor diámetro, y así sucesivamente, hasta llegar a la parte superior, que es la que más diámetro tiene, así que, ese diseño de varilla, para bajar el pozo, lo hace la gente de reservorio, lo hace la gente, de ingeniería, y saber, el diámetro que tengo la bomba, que cuánto la producción, que me va a traer el pozo, y así, ahí se hace el diseño, el diseño de la sarta, de varilla, así que, de esta manera, va trabajando, así, la válvula, y, es lo que vamos a estar viendo, en la clase de próxima, ¿qué hora se hizo chicos? bueno, nos faltó, un rato, este, entonces, la clase próxima, vamos a estar viendo, lo que es, todo lo que es la bomba, la bomba, en la bomba, el tubing pan, y, la bomba insertable, la tubing pan, ¿cuál es? tiene más diámetro, tengo el tubing, tengo el tubing, la bomba pan, perdón, va enroscada, al mismo tubing, en el mismo tubing, después abajo, tengo la bomba, tengo el fil, tengo los mismos municipios, pero la bomba insertable, trabaja, aquí adentro, del tubing, es de menos diámetro, así que, está otra vez más diámetro, para poder sacar un poco más de producción, ¿alguna duda chicos, sobre esto que hemos estado viendo, ahora, sobre el AIB, el rotaflé, el mar, el clase 1, el convencional, el clase, el clase 2, tengo la duda, vamos a estar terminando, esto, el próximo sábado, y van a tener, los videitos, y van a tener, un trabajo práctico a hacer, son sencillos, cualquier duda, me consultan, me mandan un whatsapp, y le estoy respondiendo, a lo mejor no se la conteste de inmediato, pero, le voy a estar contestando, no dejan nada sin, sin contestarlo, nos estamos viendo, el próximo miércoles entonces, nos vemos profe, hasta luego, chao, 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 Gracias.